Amor, si no es junto a ti, quiero que no seas junto con nadie. Amor, quiero que solo junto a ti pueda imaginarme todo lo hermoso que tú me haces sentir. Me haces sentir tantas cosas hermosas, bellas. Me haces liberar de amor. Me haces suspirar. Me haces, mi corazón tiene calambre. Ven a fluir. ¿Por qué haces falta tú? Me quedé estancado. Cuando te fuiste, yo me quedé estancado. Y ahora no puedo seguir. Amor, es que te necesito en mi vida. Te necesito cada segundo, cada momento de mi vida. Eres tú, mi amor, la única persona a quien yo quiero tener y leer todos mis versos y amor. Quiero leerte todos mis versos, entregarte mi vida, darte mi amor y muchas cosas. Porque tú eres muy importante. Eres maravillosa. Simplemente tú, mi amor, eres muy especial. Y ahora mismo tú, no tienes que cumplir. Gracias.